Música Viéndome al espejo Hoy como todos los días Me paré frente al espejo Haces de melancolía me dijeron Ya estás viejo No creía lo que veía Me puse a reflexionar En cuantiosas lejanías Que me hicieron sollozar Me vi arrugado Gestoso Con muchas limitaciones Obeso Pelón Canoso Sin aplausos ni ovaciones Un enorme escalofrío Le llegó a todo mi ser Sentí que lo que era mío Tendía a desaparecer El pensamiento voló Y se ubicó a los ayeres Que mi juventud vivió Disfrutando los placeres Hinché mi pecho dormido Luego empecé a suspirar Tantas cosas que no olvido Que quisieron despertar Las imágenes pasaron Como duendes de algún cuento Y de repente pararon Al revivir el momento Entonces Dije al espejo ¿Me quieres echar mentiras? Reconozco que estoy viejo Pero tengo ánimo La vida Ya no soy el gladiador Que ganara las peleas Tuve lindas Ni una fea Que compartiera mi amor Todos aquellos placeres Tienden a desfallecer Y que hablar de las mujeres Que siempre Supe escoger Todo el calor femenino Que me ardían los entresijos Serán próximo camino Pero ya Para mis hijos Admiro mujeres quieto Me relamo los bigotes Tengo una idea Que mis nietos Sepan aguantar el trote El que fuera león En brama Con herculeas emociones Le molesta hasta la cama Teniendo buenos colchones Aquel altivo Orgulloso Envidia de mis amigos Hoy con dolor Quejumbroso Tiene su cuerpo abatido Las bohemias Trasnochadas Las fiestas Y algarabías Son durmientes policías Que mi alma Dejan helada Me hace daño La comida El alcohol Me causa mal Mis amigos De la vida Se fueron Sin regresar Las patadas Los trompones Y aquellas cejas Partidas Mas aquellos Descontones Hoy se me hicieron Barriga Ya no brinco Ya no corro Mis músculos Los que eran tensos Hoy son mi cuenta De ahorros Se hicieron laxos Y lentos La espalda Ya se me encorva Cuando escucho Algunos gritos Me tiemblan Hasta las corvas Y las broncas Las evito La vida Me está cobrando Con su interés Natural Ni yo me estoy Escapando Pero ni modo Es normal Cuando practiqué Deportes Nunca acusaba Cansancio Mi cuerpo Era un gran resorte Hoy enmohecido Y muy rancio Mi espejo Tiene razón Pero yo no quiero darme Deseo a la vida Enfrentarme Pero hoy Con más reflexión Usted que ha Escuchado esto No le haga caso A su espejo Y póngase Siempre presto Pero no diga Estoy viejo Cuide mucho Su salud Como hiciera En sus albores Y téngale Fe a Jesús No enriquezca A los doctores Arrugado No es ser viejo Ni torpeza O poca acción No le haga caso Al espejo Joven Tenga el corazón Me revuelvo En mis entrañas Pero debo de seguir Que alguien Cuente mis hazañas Cuando deje de existir Y tú Y tú Espejo pesimista Si la muerte del fin Me abres Hoy cambié Soy optimista Y me digo Viejo Viejo Madre ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga Y en cada cana Deja un escorrio De mi vivir De mi vivir CC por Antarctica Films Argentina